5.000 jóvenes y 25.000 habitantes de la Comuna 7 de Barranca Bermeja se verán beneficiados con la inversión de 2.500 millones de pesos que Ecopetrol entregará para el mejoramiento de la infraestructura del BID, que contempla adecuaciones para fortalecer las capacidades de innovación en los beneficiarios. Funcionarios de la empresa estatal visitaron este centro tecnológico. Estamos conociendo los avances que tenemos acá en el BID de la Comuna 7, donde Ecopetrol viene estructurando un proyecto de la mano de la alcaldía, que tiene en primera instancia un componente de mejoramiento a la infraestructura. Aquí estamos viendo este maravilloso espacio que creemos que puede ser adecuado para todo el aprovechamiento por parte de los jóvenes de la Comuna 7 y de las otras comunas que están cerca de esta. Esta inversión surgió luego de meses de diálogo con funcionarios de Ecopetrol, que ya sabían del proyecto y a quienes se les dio a conocer uno nuevo para la mejora en infraestructura, dotación e inmobiliario de este centro BID, que buscará apoyar las ideas de emprendimiento en los jóvenes de este sector de la ciudad. Nosotros tenemos una mesa con Ecopetrol desde hace varios meses de trabajo, ha sido un trabajo arduo. Lo que hoy tenemos es la visita de altos funcionarios de Ecopetrol que ya conocen el proyecto y que han querido venir a visitarlo y conocerlo en físico, porque tenemos aquí la propuesta de generar un proyecto de infraestructura, de mejora de infraestructura, un proyecto de dotación y un proyecto metodológico. Entonces estas tres líneas pretenden fortalecer lo que la alcaldía distrital conoce como BID. El alcalde de Barranca Bermeja espera que este centro BID sea un lugar de desarrollo para los habitantes y estudiantes de la comuna 7 de la ciudad. Son 2.500 millones de pesos que ha asegurado Ecopetrol invertirá en el BID, Barranca Bermeja Innovación y Tecnología, aquí de la comuna número 7. 5.000 estudiantes beneficiados y más de 25.000 habitantes de la comuna número 7. Aquí va a haber emprendimiento, aquí va a haber ideas que se transforman en negocios, aquí va a haber un nuevo estilo de vida para nuestros jóvenes, para la gente que está desempleada y hoy está buscando una oportunidad. Los BID es el nuevo camino para que Barranca Bermeja tenga desarrollo, que tenga oportunidades y que nuestra cliente salga adelante. El proyecto fue presentado en el mes de diciembre del año 2020 y luego de unas mejoras se busca iniciar las obras en este centro de innovación y tecnología. La tecnología ¡Gracias!